Un buen día, ahora vamos a ver cómo usando inteligencia artificial podemos reemplazar la vestimenta de una persona en este caso le voy a poner esta chaqueta que difiere completamente de su ideología para ello vamos a usar la versión de Adobe Photoshop, la 25, la beta y realizamos lo siguiente tenemos acá esta foto, uso el botón de selección, el Brush Tool y voy a seleccionar en este caso la vestimenta que le deseo reemplazar la voy marcando, no necesito ser tan preciso en la selección ahora podemos descargar diferentes por ejemplo imágenes, acá tengo esta chaqueta y le voy a decir a Photoshop que con sus herramientas de inteligencia artificial me use el diseño de esta chaqueta para ponerle a este personaje acá tenemos el Generative Fill, hago clic aquí, le digo que reemplace con una chaqueta comunista y acá tenemos esta opción que es interesante que podemos poner una imagen de referencia hago clic aquí, exploro, choose image, selecciono esta sudadera, acá me da la referencia entonces va a tratar Photoshop automáticamente de aplicarle el estilo de esta sudadera hago clic en Generar, espero unos segundos muevo esta herramienta por acá para poder visualizar mejor y aquí me da tres opciones con esta, con esta o con esta, cualesquiera y ven que lo hace automáticamente ahora voy a usar otro ejemplo le voy a decir que use esta chaqueta soviética nuevamente selecciono, voy a reducir el tamaño de esta herramienta sobre todo para coger con más detalle los bordes ahora si aumento el tamaño para continuar listo, en Generative Fill selecciono la imagen de referencia choose image le pido que reemplate con una chaqueta soviética y le ponemos Generar esperamos unos segundos igualmente acá tenemos tres variantes a seleccionar la del centro o la de aquí como pueden ver, a simple vista no luce como un montaje sino que hay que acercarse para poder darse cuenta muy bien, espero que esto sea de su agrado, de su utilidad si les gustó no olviden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad y dale un me gusta a este video ¡Gracias! ¡Gracias!